Mi, canta mi Otra, otra, otra Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos juntos Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día nos dio Levantate de mañana Venirá que ya amaneció Quisiera ser solecito Que van a entrar por tu ventana Todos buenos días Acostarita en tu cama Quisiera ser un San Juan Ser un San Pedro Venirá que ya amaneció Con la música del cielo Y a las flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser que ha de mil años Te venimos a cantar ¡Feliz tu maneras de la luz! ¡Feliz tu maneras! 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 ¡Llenos de salud! ¡Un fuerte abrazo! ¡Hasta Mapa! ¡Sí! ¡Está en el Mapa! ¡5, 6, 7, 8! ¡Porque Mapa! ¡Está en el Mapa! ¡Woo! ¡Arriba la mamá de la Lesslie! 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 ¡Fernando Caterini! ¿Qué es eso? ¿Ropa? ¿Le dejen un ropa otra vez? ¡Ay, está bien raro! ¡No tiene la cosita de aquí! ¡Ay, perro, no me queda! ¡No puedo evitarlo! ¡Y quiero gritarlo! ¡Perro y cholas! ¡Hermoso cariño! ¡Que Dios me ha mandado no más para mí! ¡Ay, perro! ¡Ay, arrechísima, mi amor! ¡Ay, no sé quién me la mandó, pero muchas gracias! ¡Ahí en la caja decía, pero no me la van a dar la caja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, perro, está hermoso! ¡Ay, soy arrechísima en este huevo! ¡Esta está hermosa! ¡Hermoso cariño! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Ay, gracias! ¡Me encantó! ¡Es que vamos a los mirasueles! ¡Gracias! A ver, ¿cómo te ofrecemos? ¡Gaby, qué bonita! ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? ¡Nos vemos! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Ese es Gaby! como que vino fría que bonito no pero esa parte una persona así como que conocía y donde cantaba que o sea que lo conocí ahí no es como que un amigo de toda la vida no sabías que era te presentamos un dulce mexicano que debías de abrir por el otro lado por favor dígame yo no sabía puedo dame dulce ahí está bien rico ese dulce me mandaron y me lo pusieron pero huele riquísimo me los pusieron antes de cantar huele a pimienta no manches los amo los amo los amo michelle mi ángel gracias los amo michelle vino perdón nadie no sabía abrí si es que antes de tu presentación te ha abrido yo no había se llenaba así como que porras y cosas así no volví como los hierro ay katerin dame un uncle perdí mi paleta perdiste tu paleta que lo pongo para la paleta iba a comerme toda la milanesa pero ya no pude perdí mi paleta y don tío siempre la llevo creo que cuando ya se abre ya no se puede cerrar no sabía que lo veía a esa niña nunca lo veía ah que lo puedes que no pongo la de estupear ¿cuál? ahí se pica la nariz la de... estaba muriendo estaba muriendo ¿qué tal? sobre sobre bien fuerte y te canta por saber que ahora ya tienes abrigo así se va muriendo mía y va creciendo cada día que no vio como nada ahora es o te mueven las miradas se va muriendo mi alma y se va creciendo cada día todo es mi amor el que no deja de vivir el que no puedo resistir que nunca se apagó como una noche que nunca amaneció como es posible olvidar la única vez que supe amar y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí que renuncia y tú ni te acuerdas de mí pero ahora esto apagó de mí ¿cuál es? que no se apagó como una noche que no se apagó que no se apagó Vamos, vamos para allá. No, aquí, allá no, la sala. Ay, no, no, para que todo iba a lavar mis trastes. La sala va en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Esos rayos que me sirvió hoy, son por la tristeza, sonido no. ¿Pueden tocar el monstruo de la niña, por favor? No me lo sé, pero me gusta mucho. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres pensar, te voy a esperar, te voy a esperar. Dos. ¿Son chiquisitos? Te amo de amar el monstruo. Que no me haces olvidar. Y me siento como un romano, y hasta me pongo a llorar. Y hasta Sonora, mijo. ¡Yay, ay! Desde Honduras, de Papas, Michoacán, Pichotán, Correo y Tijuela. ¡Arriba Matemara! ¡Arriba Tegucigalpa y Choluteca y Chile! Pero me lo que... No sé por qué, sé que me querías, yo sé que me adorabas. Por si acaso quieres pensar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Ay, mi panchita! La voz de amargo licor, que no me hacen olvidar. ¡Ay, me siento como un cobardre, y hasta me pongo a llorar! ¡Arriba Tegucigalpa y Choluteca, Paisaña! ¡Ey, chicos, ya! Hermoso cariño, la última y nos vamos. Hermoso cariño. Primero es el de Ana. Primero hermoso cariño y después el de Ana, después el de María. ¡Ay, Ana, me encantó verte y abrazarte! ¡Ay, qué le abrazó así! ¡Sí, me encantó lo de ella, pero ella no me dio! Hermosa, hermosa, como siempre, así, toda loca, así, como siempre. ¡Ay, no, 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 me encantó! No te digo cómo lo está lleno. No, es que puedes rápido y quieras solucionar. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ay! Te extraño, Ana. Pero canten los dos, porque yo no me las sé. Eso es lo que me gusta. Para el papá de mi novio. Hermoso cariño para mi papi. El hermoso cariño que Dios me ha mandado, que Dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí. ¡Precioso cariño! ¡Precioso cariño! que ni ha llegado y que me ha colmado de dicha de amor mi hermoso cariño mi hermoso cariño que soy como un niño donde a los juguetes contento y feliz no puedo gritarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí y a una chiapa, mijo porque papas en el papa arriba, tijuana y michoacán arriba, tijuana y michoacán y guatemala arriba, chile arriba, chile arriba, chile arriba, chile 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 la capital del mundo Hermoso cariño, hermoso cariño, yo estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado, no vas para ti. ¡Eso! ¡Arriba Catracho! Vamos, al DC de Ana. Al DC de Ana. Al DC de Ana. ¿Se acuerdan? Sí, la primera es la de... Voy deprisa, siempre en contra del... Awww, mi vida. Desde ahí que me gusta. Qué fuerte Silvia, la quiero más arriba. Desde ahí. Perdón. ¡Qué pena! Malditasdragas.com Malditasdragas. Malditasdragas. Malditasdragas.com 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 ¿Cuál es la otra? ¿Alma gemela? Alma gemela Alma gemela ¿Dónde estás? Te siento cerca Cada vez más Te buscaré Todos Hasta encontrarte Porque sé Sé que tú también estás buscándome Te vendrán a pensar Te vendrán a pensar Te soñaré, ¿no? Te soñaré Soñar Te miraré, ¿no? Te miraré De abajo Sé que tú también estás buscándome Alma gemela Eso no lo sabemos, Ana, perdón Me seguí en Vaso, vaso Pero con la vocecita ronquita ¿Eso fue la primera canción? Sí Y luego fue la de Estés en donde estés No, esa fue como la Entonces fue la de gotas grises O no me acuerdo ¿Qué? ¿Cabrón? ¿Eso es? Esta es la de La... ¿Qué fue la de Alex? Sofra, Filipe Sofra El amor no, no Esa es la de Yo solo quiero Darte un beso ¿Sí? Sí Claro, sí Nos hace falta como una ¿Esa fue? Es esa No, sí, sí, sí Pero... Como que ya era más lo delante No, porque... No, esa fue... No, no, porque yo creo que no tenía nada con ella Y a ella le tocó Esa de darte un beso Y a ti te tocó La de robarte un beso Sí, es cierto, sí, pues Ok Así es para hacer Un, dos, tres, cinco, seis, siete Yo solo quiero Darte un beso En la, en la, en la Alex Yo solo quiero Ay, yo hubiera dejado ahí en la Yo solo quiero Yo solo quiero Darte un beso Regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Aprender a hablar francés En portugués Aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y ahora si sigue estoy haciendo un beso ¿Sí? Sí Pero había uno que estaba sentado en una casita Ajá, ese es el amor No, el amor fue algo después Sí, ese es el amor de ses A ver, recuerdo tus besos Recuerdo tus besos Y a distancia puedo ir Siento que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte Si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Porque el tiempo nos vuelve a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer Y aún tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés De donde enreda todo lo que te arredes Porque el destino solo escucha una vez Cuando la de está en el ¿Ya sacó? Sí ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? A ver cuál es ¿Cuántos llamamos? ¿Cuántos llamamos? ¿Cuántos llamamos? ¿Cuántas canción hiciste? ¿Cuántas canción hiciste? ¿Cuántas canciones hiciste? En mí no deben de llorar En mí no deben de llorar No sé que tú te debes tener Sí, porque ya vamos cuatro Ah, la de... Yo no soy esa mujer Que no sabe mi dedicarse Esa viene, ¿no? Sí, esa viene, ¿no? Sí, esa viene, ¿no? No, no, esta fue ya la última Ajá, primero fue la de esa ¿Cómo superar? Y al fin Tienes que fallecer No sé Ya recuperar Siento la humedad En mí De verte llorar Y hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Hoy quisiera detener El tiempo Es que siempre lo soy Pero se apagó la luz El cielo Ya no sale más de sol Soy fragilidad Soy franquita de ti De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas de aquí Y a mí me va Creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta matar, duele el amor sin ti, duele hasta mojar, duele el amor sin ti, todo está tan gris. Ni sé en qué tono, para llevar estructura. Consigue la verdad, yo no soy esa mujer. Tienes una idea falsa del amor, nunca fue un contrato ni una impulsión. Y aunque te quiero cada vez más, tengo lo que no puedes ni sospechar. Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón. Yo no soy esa mujer. Soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en lo que tú quieras, no, en lo que prefieres, no. Estás al niño con la tira, mi mala mentira, no. Yo no soy esa mujer. Que sigue en algo más que la distancia, que el dolor a veces pienso que te siento, a veces pienso que te siento, te miento. Cuando te digo que te quiero, porque el viento ya no es querer. A veces pienso que te miento, cuando me estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Y no sé quién no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Es contigo, olvido lo que es temer, acaso no sabes que tú eres para mí. La noche, el día y mi vivir, la sangre, mis venas, lo doy todo por ti. Contigo, contigo el mundo no tiene final, y el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, pato, date cuenta de eso. Vamos, pato. Si es lo que tú me has dado, es una miseria, solo hay pocos besos para un enamorado. No vale la pena, no vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, no vale la pena, date cuenta de eso. Date cuenta de eso, que es lo que tú me has dado. No vale la pena, es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena, no vale, no vale la pena. No vale la pena, cuando hacía esa nota, cuando hacía esa nota, no vale la pena. Y se hacía su vez como algo así, y hacía el chino. El chino se le hace uno así. Se puede intentar hacer canciones, el hombre chutando por el ángel. No, 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 no. Sí, que ya me estás despidiendo. Te queremos muchísimo Ana, de verdad. Sí, que ya me estás despidiendo. Sí, que ya me estás despidiendo. Espero que actúe, me toque, le tienes a su lado. Ana, te amo muchísimo. Ana, te amo. Gracias, no te amo. Juan, no te amo, no te amo. Ahora, vengan, vengan. Cerramos el de Ana y hablamos el de Mariana. Mariana, te amamos. Cerramos el de Ana. Ana, te extraño, sí, pero demasiado. Qué bueno que pudimos hacerte por fin el homenaje. Espero verte muy pronto. No, gracias. Sí, a ver. Espero verte muy pronto. Te quiero demasiado. Me estoy haciendo mucho acá. Te juro que me quiero corto diciendo que te quiero. Es maracuyá. Es que son de varios sabores. Tienen muchos sabores, ¿no? El de Santiago sin confundir. ¡Soy hermoso! Mi amor, mi vida te da un muchimito. No te caes nada. ¿Sabes de qué es? Es de uva con naranja. ¿Estás inventando, Paola? ¿Es el de la cajita morada? Sí. Estoy segura. Solo sé que me acabo de traer chicle, Paola. Se me va a decir que se derrara en cinco años. Es de uva con naranja. Va, va para Mariana con todo el corazón, mi amor. Como que ya no sé comer chicles, que me los trago. ¿Ya se acabó de dar nudo? No, pero como cerrarlo de... Pues este fue el homenaje para... Ahora hablamos de Mariana. Perdón, perdón por tardarnos tanto. La verdad, no habíamos tenido como una chance bien para hacerlo. No, y la vez que lo queríamos hacer, nos cortaron la mitad. Nos llevaron más dinámica. Pero te amamos y nos dio muchísimo gusto verte. Perdón por los manos de corte. Perdón por los manos de corte. Y pudiese ir a vernos todos los domingos. Sí, porfa. Con Adolfo. Esta semana yo creo que va a ser demasiado, demasiado buena. Yo hablo personalmente porque voy a tenerte demasiado presente. Necesitaba mucho verte y te quiero mucho. Te queremos, Ana. Siempre vas a ser nuestra amiga. Ah, verdad. De verdad que te quiero mucho es muy poco. Así que, porfa, siente que te estoy diciendo más que eso. ¡Díselo! ¡Ya díselo! ¡Díselo! 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 No, 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 no. Nunca si te amo. Te quiero emocionado. Se lo va a decir en persona. ¿Quieres decir? Volver a sentir... ¿Qué es? ¿Ah? ¿Mariana? Ya, vamos con todo el teléfono. Ahora te quiero emocionado. Y ahora... ¡Abrimos el homenaje para Mariana! El homenaje para Mariana está abierto a partir de ahorita. Ya. Va. Va. Se puede intentar hacer canciones. No, no, no. Una, dos, tres. Se puede intentar hacer canciones. El hombre ha hecho tanto con el arte. Se puede intentar romper paredes. Y luego hacer calzas gigantes. Y no llegue a ir a la mano que quisiera. Yo no pude. Tocé los labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Oh, oh, oh. Cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos. Hoy a mí voy, amor. Y desearé que tengas un buen viaje. Y hoy lloraré porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Hoy debo decir adiós. Oh, no, 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 no. Sé que pude quedarme más tiempo. Pero algo me dijo que era tarde. Y que aún no usara yo un empeño. El final ya era ineditable. Y no sabe por qué fuiste todo lo que deseé un día. Pero si no hay amor, sé que el deseo ya no bastaría. Oh, oh. Cansada me detengo y pienso si esto es lo que merecemos. Hoy a mí voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y hoy lloraré porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería. Amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós. Oh, no, 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 no. ¡Vámonos al coro! No quiero traicionarte. A ver, dos, dos, tres. Abrazame. Haz mi amor, el amor que la noche siga. Abrazame. Haz mi amor, el amor, lléname de vida. No quiero traicionarte. No quiero traicionarte, seamos como amantes, abrázame, haz de amor el amor que la noche es fría, abrázame, haz de amor el amor que la noche es fría, abrázame, haz de amor el amor que la noche es fría. Abrázame, haz de amor el amor que la noche es fría, abrázame, haz de amor el amor que la noche es fría. Y luego la de mi amiga, ¿se fue la tercera canción en Chihuahua? Cinco, seis. Yo que sé dónde está el amor. Sí, está buenísimo. Cantémosla bien, ya. Yo que sé dónde está el amor. 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 ¡Ah! ¡Vamos, Nenzu! Pero es que muy arriba. ¿Estás muy arriba? ¿En serio? Me siento, María, pero está muy difícil de tu canción. Sí, sigue la de mi herrame fantasía. Discúlpame, discúlpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una cadenista Pero hoy quiero volar Como ninguna Cuando vándeme No te dejo mi canción Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por dar corazón Pero hoy me he dedicado Era ser tuya Era ser tuya Cuanto antes Fue mi error, mi fantasía Entender que francamente me quería Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Con cobardía Es culparidad El eco de tu voz El eco de tu voz Ay, sí que no le gustó nada A ver, espérate, ¿cuántos llevamos? Llevamos cuatro, ¿no? Cinco con esta Falta el eco de tu voz Cinco con el eco de tu voz Falta el eco de tu voz Luego fue corre No Hoy los buenos recuerdos Se caen por lados Ahí están los ocho Faltan cuatro El eco de tu voz El sol no regresa Corre Y la última que cantó La de... ¿Cuál es? Ah, falta la de... Caray y no pasa nada Caray no Sí, o sea, esa La que ibas a tocar Era la quinta ¿No menos? El eco de tu voz Bueno, hay tiempo que dejó Es que está el cabrón En la última No, seis No, ese gol es el eco de tu voz El eco de tu voz Y en mi canción Vivo en el límite Vivo en el límite Vivo en el límite Vivo en el límite Como he cantado El eco de tu voz Y te siento Como algo imposible Vivo en el límite Y recuerde Y recuerde Prometí volver Cada día Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Para abrazar la piel Vivo en el límite Vivo en el límite Vivo en el límite El eco de tu voz Vivo en el límite Vivo en el límite Vivo en el límite Tu recuerdo líquido Que me abraza para traer Tu recuerdo líquido Se desliza para traer Ay, se está para chica Ya no me lo sé Ya, ya Pasemos a la gente La morracha La morracha Ya no estoy durmendo El cabrón Yo también Va, va, va Despierta Que falta la de él Va, falta un poquito Faltan diez Oye, en el límite Hay que hacer una pausa Hay que ir a la baña Pero el de él ¿No lo hacemos mañana? Sí, mañana Junto con su carta Tengo con la carta Sí, sí Junto con su carta Sigue siempre Mira, siempre toca No, pero hay que poner la carta ¿Cuál es la carta? Sí, sí, sí A ver Vamos a la quita Faltan cuatro ¿Cuál es la otra? Hoy me intento contar Todo bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la velena Hoy los recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van pero el sol no regresa Escuchemos a asociaciones, vamos a escuchar la aversión así de aquí en la canción Hasta como sabéis Me andas por la cintura Que te vas en esta maleta Rueda por el bollón De mi cama ya desierta Es la mejor solución El dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la vela Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van El dolor de cabeza No regresa Corre Te miras diferente Te miras diferente ¿Y qué tono está? Creo que es el que pasó Sol, re, sol 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 No es que re pasa sol Igual en sol baja re Sol, re, sol Sol, re, sol Sol, re, sol No me miras diferente Me arrasas y no siento tu Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi grito de siempre tan predecible Ya, 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 ya me lo sé Así que corre, corre, corre el corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Me da igual Y la cara y después miren la cara Tenía cara de meme La otra fue la de caray Si nosotros nos hubiéramos casado En aquel tiempo cuando yo te lo propuse No sabías estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Y que te quiero Y que si fibre Si me perdí Cuando te perdí Después de ni hacer Y te perdoné Y lo puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Aplausos! 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 No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es de culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme atrado, claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Lo viste hermoso? ¡Aplausos! Pues... Chicos, la verdad fue un honor Pero aquí se rompió una jerga Aquí se rompió una jerga ¿Qué? ¿Qué? ¿Mañana? ¿Continuará? ¿Continuará? ¿Continuará con la de... ¿Qué? Mira mis dedos No, no tengo bañar No voy a bañar Ahorita recojo mi ropita, todo, mi amor, bien arrecha ¿Alguien se va a bañar? Yo también No, nadie se va a bañar Nadie, ni si se baña son pecados No, 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 no Se bañen, se bañen ¿Me acompañas al cuarto? ¡Amiigados! ¡Vamos! Gracias, muchas gracias ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, Alexi! ¡Quieres no veras tu oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿Quién será el próximo? Ay, no sé, no sé. ¿Se regresan solas o cómo? Esa es la maldición de la chanquia. Porque así en serio que a mí no se regresan las chanquias. ¿Se me da chanquia? ¿Los voy a pegar con la chanqueta? Ay, qué fecha. Pobre Dani se traumó toda la vida. Todo por chupo de Fernando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!